menos 7 más 5 para usar el método gráfico primero se ubica este primer número que aparece por acá que es el menos 7 aquí está ahora como aquí al costado tiene más tenemos que contar para este lado 5 unidades así que contamos 5 para ese lado 1 2 3 4 y 5 acá menos 2 menos 2 es el resultado no olvides que si acá fuera menos hubieras tenido que contar para este lado